Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Latin Stack Pulse. En el video de hoy vamos a estar viendo Butane o Butane en español. Entonces acá estamos en la página de Twitter, que es Butane Protocol. De nuevo en español sería Butane, pero bueno, en inglés es Butane. Dice que están creando un futuro en las finanzas abiertas con derivados sintéticos fungibles que funcionan con oráculos de precios, construyendo nuestra visión en Cardano. Así que bueno, lo primero que sabemos es que son tokens fungibles sintéticos derivados. Para mí Butane, por lo que sé, acá dice sintéticos avanzados, es una competencia a Indigo Protocol, que es el otro protocolo de activos sintéticos que tenemos en Cardano. Seguro conocen IBTC, IUSD y ETH, que son todos activos sintéticos que siguen la cotización de Bitcoin, de dólar y de Ethereum. Entonces Butane tuvo un lanzamiento, o en realidad lanzó su token. Esto tenemos en el comentario del post del 24 de febrero, donde dan las gracias. Hoy fue increíble, gracias a todos, Cardano es lo mejor. Entonces, acá tenemos uno de Endcoins, que Butane le hizo un repost. Dice que quieren expresar sus felicitaciones al protocolo Butane, al equipo, por el evento de lanzamiento de venta del token exitoso. El récord de 49.55 millones de ADA fueron levantados en el evento. Es definitivamente increíble. Bueno, entonces, quieren trabajar juntos, para que los usuarios puedan hacer trading de activos sintéticos de forma privada. Y acá le dice, bueno, de nuevo felicitaciones a los fundadores. Es Maika Alex y JTray, o JTray, que deben ser los dos fundadores del protocolo. Y bueno, después tenemos otros reposts de, por ejemplo, LENFI, que dice que las personas hablaron y ahora pueden usar el token BTN del protocolo Butane como un activo de colateral y para tomar prestado. Lo cual a mí, o sea, esto es todo especulación, obviamente. Lo que hicieron fueron lanzar el token, que en realidad el nombre es Butane DAO Token. No sé si más abajo lo vi. Acá tenemos un repost de SNEC. El token se llama Butane DAO Token. O sea, es un token de DAO. No, yo la verdad que no le veo por qué tanta emoción, por qué tanta euforia por el token de Butane. Los tokens de DAO no suelen ser tokens que se aprecian con mucho valor. De hecho, suelen depreciarse con el tiempo, porque los proyectos suelen tener, o sea, dicen que son una DAO, una organización autónoma y descentralizada, pero después los fundadores o los desarrolladores o el equipo de insiders tienen la mayoría de tokens. Y entonces, en realidad nadie puede decidir. Es solo como un show, ¿no? Decir que los usuarios van a poder decidir sobre el futuro del protocolo. Entonces la gente lo vende y con el tiempo se devalúa. No digo que sea el caso de Butane. Tal vez es diferente. Pero bueno, para que sepan cuál es mi posición. Entonces, bueno, en la página de Twitter, la mayoría son reposts de otros proyectos, felicitándolo y hablando de colaboraciones. Si vamos a ver la página, que es Butane.dev, dice desbloquear el mercado de sintéticos a velocidad de la luz, seteando el estándar de finanzas descentralizadas en Cardano. Hay un white paper que está deprecado, deprecated, obsoleto en español. Y después hay un yellow paper. Un yellow paper es más técnico. Acá está Micah Kendall y Jade Taylor, que son las dos personas que vimos antes en Twitter. Después en funcionalidades tenemos, bueno, sintéticos surrecolateralizados, multicolateral, liquidaciones atómicas, acciones compuestas y el decode abierto. Después tokenomics, tenemos que el 43% de la alocación del token es público, 26,5% es para el protocolo, 17% es para el equipo, 9% es para el tesoro, 3% supongo que ya fue vendido en la venta privada, y 1,5% cuestiones varias, parece. BTN es el token nativo del protocolo Butane, usado para la gobernanza, staking, y como una alternativa para el repago de intereses de collateral debt position, o sea, posición de deuda colateralizada. Puedes ver el breakdown, la información completa de los tokenomics, en el documento de venta pública, que es este, un PDF, y no está. Bueno, después tenemos el core team, que son cuatro, y después tenemos consejeros, Lucas, que es el que trabaja en Iken, construyendo Iken, Casey, no sé quién es, Martín Yere, yo le hice una entrevista, es el CTO de JPEG Store, y este no sé quién es, Travis Bailey. Esta es la página de la venta del token, que bueno, ya obviamente ya terminó, 49 millones fueron depositados, y cada usuario fue devuelto del 80.47% de su depósito, el límite de financiación de 9 millones fue alcanzado en los primeros 55 minutos de que se abrió la venta, los 10.750.000 BTN fueron acuñados por más de 2.800 usuarios. No sé qué significa esto, que el límite de 9 millones se llegó en los primeros 55 minutos. Entonces, bueno, sería un precio por token de 0.9 ADA, y duró 24 horas. Bueno, en la página no me dice mucho más, lo que sí podemos ver, lanzar la aplicación, pero también tenemos documentación. Entonces, bueno, la documentación es un Gitbook, que son activos sintéticos, son activos derivados, derivan su precio de activos del mundo real, al igual que los activos sintéticos que vimos en Indigo Protocol, el cual funciona también con posiciones de deuda sobrecolateralizadas. O sea, yo todavía lo que no veo es un diferencial de Indigo Protocol. O sea, lo que todavía no me termina de cerrar es por qué Butane tuvo una venta de token tan exitosa, cuando Indigo Protocol no es que le está yendo súper bien. O sea, ahora va a sacar la versión 2, que supuestamente va a solucionar el problema de que IUSD perdió la parilla con el dólar, pero no veo algo que lo diferencie. Bueno, esto lo vamos a ver ahora en la parte de la prueba, activos sintéticos, lo cual esto no significa que cuando salga en la cadena principal van a estar todos estos tokens, ¿no? Como tenemos USDB, USDS, que no sé a qué se refiere, pero bueno, serán dos diferentes de dólar, euro, yuan, o yen, nunca me acuerdo, bitcoin y solana, ¿no? Como que son activos sintéticos que sirven en la cotización de estos activos. Así que bueno, vayamos a probar la aplicación. Estamos acá en preview.butane.dev Como uno se da cuenta, ¿no? Estamos en preview. O sea, ustedes, yo voy a usar NAMI, vienen acá al robotito, van a settings, opciones, network, que es la red. Ustedes lo van a tener en mainnet, que es la red principal, lo cambian a preview. Yo acá tengo 2726 test ADA, voy a conectar la wallet, voy a seleccionar NAMI y le voy a dar acceso. Acá tenemos un botón de faucet, que es para pedir activos de mentira, ¿no? O sea, yo podría pedir, o sea, voy a pedir el token de butane, por ejemplo. El máximo que me dan es 1098. Ahí lo estoy acuñando. Ustedes si nunca usaron test.net o se les acabaron los test ADA, viene esta página, tox.cardano.org, que lo van a encontrar en la descripción del video. Eligen acá preview, recibir test ADA, y acá pegan la dirección de su billetera. Dicen que no es un robot, piden los fondos y les va a llegar 10.000 testada. Entonces acá recibí los tokens, BTN, bueno, tengo más, parece que son un billón. Entonces yo acá puedo crear un CDP, o sea, una posición de deuda colateralizada. Tengo USD, USD super, o sea, ¿qué será? Euro, yuan, yen, bitcoin, polygon, y solana. O sea, esto se llama inverse solana. Así que no sé si será que sube cuando baja el precio. Eso estaría bueno si pueden llegar a ser esto, o sea, tokens inversos en la caída principal. Entonces es una forma de shortear, ¿no? O ganar cuando baja un activo sin tener que, bueno, hacer otras cosas más complicadas. Después tenemos global positions, lo cual el cursor se me pone como bloqueado. Así que no sé si es información de verdad o es... No puedo tocar nada, me parece. Pero bueno, acá vemos creo que un ejemplo de un activo, o sea, un activo sintético, en este caso USDB, que parece ser que fue acuñado con diferentes tokens como colateral. Entonces tenemos min de min swap, ns de mcoins, len fee, y snack, parece. Eso sí, sería algo diferente a Indigo, porque Indigo me parece que no te deja hacer eso. Después tenemos, bueno, colateral, deuda, interés, el ratio y el factor de salud, ya que tenemos un botón de liquidar, entonces es en caso de que alguno de estos esté por debajo de uno, que acá hay uno, acá hay uno de Bitcoin, que se fue creado con ADA, y tiene un factor, ¿no?, de ratio, de colateral, de 94.82%. Entonces, si hago clic acá en liquidar, bueno, me dio un error. insuficiente balance UTXO. A ver, how to liquid, cómo liquidar, ¿qué es una liquidación? Una liquidación es un evento en donde el colateral usado para un préstamo, una deuda, una posición de deuda colateralizada, es suelta para satisfacer una deuda pendiente emitida contra esta. Y la posición después se cierra. ¿Cómo liquidar un CDP? Para liquidar un CDP, hace clic en liquidar, a la derecha de los parámetros, es importante asegurarse que uno tiene suficiente activo sintético para poder liquidar la posición. Si vos no tenés suficientes sintéticos necesarios para realizar esta liquidación, uno puede crear un CDP para ese sintético en la misma transacción para facilitar la liquidación. Esto es conocido como una estrategia de takeover. No sé si significa que yo tengo que tener esta cantidad de BTCB. Vayamos a probar total, es de prueba. Y bueno, después tenemos parámetros que tenemos, bueno, precio del oráculo, dólar, esto sería, bueno, el euro y la moneda de Japón, cuál sería su valor en dólares. Después tenemos Bitcoin, Matic y Inverse Solana, que de vuelta me parece que es por el precio, me parece que es para ganar cuando baja. Entonces yo voy a volver acá a portafolio y quiero crear un colateral de BTCB por esta cantidad, que serían 599 dólares. En colateral voy a poner el token este de Butane y dice que el factor de salud tiene que ser mayor o igual a 1, entonces la verdad no sé cuánto sale, cuál es el precio de este token. así que si yo pongo 1000 sería 910, así que bueno, ahí sería un factor de salud de 1,26. Voy a crear el CDPA. Ah, y está bueno que acá tengo las dos acciones pendientes, que era lo que habíamos leído acá, que si uno no tiene suficientes el sintético necesario, o sea, yo no tenía este token de BTC sintético para realizar la liquidación, uno puede crear un CDPA para ese sintético en la misma transacción para facilitar la liquidación. Esto es conocido como una estrategia de takeover. Así que yo estaría haciendo un takeover ahora. Vamos a ver cómo sale, la verdad es la primera vez que hago esto. Entonces yo voy a estar creando, ¿no? La cantidad de BTCB, voy a estar recibiendo 1100 ADA, que era el colateral de este que estoy liquidando, pero también estoy gastando 1000 BTN. Es una forma, ¿no? Como indirecta de convertir el token de BTN en ADA, en este caso. Porque, bueno, esta posición de deuda colateralizada tenía este colateral. También habíamos visto que había otros, ¿no? Que tenía otra cantidad de tokens. Así que, bueno, después en el mundo real, cuando esté en la cadena principal, uno va a tener que analizar si le conviene, ¿no? Tal vez es una forma de obtener tokens, algún token más barato de lo que uno lo compraría en el mercado secundario, ¿no? Así que dice, clic en completar transacción, voy a estar recibiendo 1026, voy a estar perdiendo, esto es 1000 BTN y voy a estar recibiendo 332 BTCB. ¿Por qué 332? ¿Será la diferencia de lo que estoy creando y lo que estoy liquidando, tal vez? Bueno, transaction fail. Qué lástima. A ver, global position, tal vez ya lo liquide a otra persona, ¿no? No, es este. Para ver, voy a sacar este, voy a solo crear, tal vez está fallando algo acá con la función de liquidación, así que voy a probar solo crear este CDP, entonces ahí, si bueno, estoy perdiendo los 1000 BTN, tengo que pagar 2 ADAs por la transacción y voy a estar recibiendo 1173 BTCB. Bueno, eso ahí funcionó, la transacción fue enviada a la blockchain, no sé si hay algún lugar donde pueda ver mis transacciones. Bueno, mientras podemos ver acá Inver Solana, Solana es una criptomoneda, ahí, bueno, se confirma la transacción, qué raro que no podamos verlo acá en el portafolio, pero terminamos de leer esto, SolP es un activo sintético único diseñado para trackear el precio inverso de Solana, esto significa que el valor se mueve en la dirección opuesta del movimiento de precio, ofreciendo una forma de especular o también para protegerse en contra de precios de, o sea, movimientos del precio de Solana. Eso también es importante, no solo funciona para especular, o sea, si yo creo que el precio de ADA va a bajar, en vez de vender el token, eso significa que voy a estar perdiendo las recompensas de hacer staking, puedo crear una posición sobrecolateralizada con mi ADA de un ADA inverso y de esa forma me protejo de la caída del precio, lo que habría que ver es que bueno, si hay que crear ese token inverso, si el colateral sigue haciendo staking, porque si sigue haciendo staking sería una muy buena forma de protegerse cuando el precio baja. Pero bueno, acá estoy en el portafolio y no me estaría apareciendo nada, pero bueno, acá en la billetera NAMI me aparece 1173, vayamos a buscar de nuevo este que está para liquidar, a ver si ahora me deja, es este, ¿no? Sí, completar transacción, voy a estar haciendo 1098 testada y voy a estar perdiendo 1172. No, algo no funciona, qué raro, a ver si hay otro, ahí viene Matic, a ver si hay otro de Bitcoin, USB, hay una forma de filtrar acá, adquirir otro de Bitcoin, pero me parece que este es más, así que me parece que no me va a dejar, pero bueno, en este colateral es uno, creo que es 1776 ADAS y 150 BTN, voy a estar haciendo 144 BTN, voy a estar gastando 253, claro, sí, no tengo, este no va a funcionar porque no tengo esa cantidad, sí, no, ahora vayamos a probar con Matic, voy a crear uno de Matic, no me acuerdo la cantidad, a ver, acá, ahí podemos filtrar BTC, o Health Factor, si no, no está muy bueno, la verdad, espero que lo mejoren esto porque no, me parece que no funciona bien, o a ver, voy a probar de crear otro de Bitcoin, con ADA, ADA y BTN, ya que estamos, y a ver, no sé cuánto, 0,1, a ver, no creo que llegue, Max, 0,01, ahí va, si hacemos 0,01, que serían 511, BTCB, con ADA y BTN, voy a estar poniendo el colateral mirada, que sería 510, y 98 BTN, que serían 90 dólares, entonces ahí tengo un factor de salud de 1.055, entonces ahí voy a crear el CDP, entonces bueno, pierdo 98 BTN, y gano, sería 0,01, en realidad, y bueno, y menos mirada, que sería el otro colateral, ahí me aparece, ahora sí aparece, antes no sé por qué no había aparecido, así que status creando, me parece que el otro que creé, entonces algo debe haber fallado, porque no aparece en el portafolio, global positions, portafolio, no aparece, hay algo que no está funcionando bien, pero bueno, probemos de nuevo acá, quiero ver si puedo hacer el takeover ese, creo que era este, sí, 0,0, 1173, voy a estar recibiendo 1100 ADA, 1098 ADA, y voy a estar perdiendo 1172, 670, que en realidad sería 0,0, 1172, 67, y no, no funciona, claramente no funciona, ya probé todo, probé hacerlo directamente, probé haciendo las dos transacciones juntas, y hasta creé dos CDPs distintos, que podemos ver acá, tengo, sería 0,021730BTC, el portafolio no anda, dice que no tengo posiciones, por eso me parece que no debe estar funcionando, porque va a chequear el portafolio, y en el portafolio no aparece, aunque en la billetera lo tenga, así que me parece que ahí es donde está fallando, pero bueno, para esto es el testing, para esto estamos en la cadena de pruebas, de nuevo, yo la verdad no entiendo por qué tuvo tanto éxito con el lanzamiento del token, cuando era 46, 49 millones de ADA consiguieron en la venta del token, y por lo menos la test no está funcionando bien, pero bueno, así es el mundo de las criptomonedas, espero que lo solucionen, para mí, o sea, lo van a solucionar antes de mainnet, claramente, está bueno el tema de que uno pueda crear colateral con dos tokens diferentes, o más, como vimos, había uno que tenía varios, acá tenemos uno con BTN, Shed, y USD, por ejemplo, eso está bueno, y después el tema de poder hacer esta estrategia takeover, que bueno, no la pudimos probar porque algo está fallando, pero crear una posición colateralizada para liquidar otra posición colateralizada, y así conseguir un token, habría que hacer la cuenta, si tienes lógica hacer eso, para conseguir un token más barato, o si termina siendo más caro, pero bueno, eso es Butane, espero que les haya gustado el video, si es así, denle like, suscríbanse, sígueme en las redes, y nos vemos la próxima.